Seguimos en Monitor Económico, es momento de ir a nuestra entrevista de cada mañana y hoy queremos volver a tocar un tema que lo hacemos con frecuencia. Siempre estamos hablando de cómo se está moviendo y cómo está creciendo, sobre todo, los negocios que se hacen a través de Internet, el comercio electrónico. Y sabemos que en estos días se están realizando algunas ferias donde queremos contar la evolución del mercado, pero también que la gente pueda aprovechar las ofertas que se están exponiendo en esta feria. Y qué mejor para hablar sobre esto que con Gustavo Jiménez, el ex presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días. Samuel, un gran saludo para vos, para toda la audiencia. Y así mismo, como decís, muy contento porque estamos de fiesta hoy en Comercio Electrónico en Paraguay. Justamente por eso queríamos aprovechar el día para poder preguntarte. Bueno, ¿cómo la gente puede acceder a esta serie de beneficios? Porque entiendo que hay, si mal no recuerdo, porque escuché en la radio, 30, 40% de descuentos en muchos productos. Así que la gente que compra por Internet puede aprovechar estas ofertas. Te corrijo, mi querido amigo. Tenemos inclusive más de 70% de descuentos en algunas tiendas de ropa. Así que realmente hay más de 60 participantes en esta edición del Hot Sale. Es nuestra tercera edición, Samuel, y Audiencia, en donde más de 60 empresas hoy están proponiendo oportunidades de compra en diferentes áreas. Tenemos desde alimentos, bebidas, ropa, calzado, perfumes, hasta carne para el asado. O sea, digamos, realmente hay de todo en nuestro Hot Sale. Y el objetivo principalmente es que la gente pueda conocer las tiendas paraguayas, poder aprovechar esta oportunidad de descuentos. Te digo que hay tiendas de ropa, por ejemplo, que tienen toda la línea con 50% de descuento. Realmente hay ofertas y oportunidades muy interesantes para que la gente vaya generando experiencia con nuestros sitios nacionales. Y al mismo tiempo que la gente también pueda conocer cuáles son las marcas y cuáles son las empresas que hoy están haciendo comercio electrónico en nuestro país para que compren con seguridad, con tranquilidad. Y por supuesto, llegar a todo el país gracias al comercio electrónico. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! De estos descuentos tan grandes. La pregunta que mucha gente seguramente se hace es ¿en qué sitio web hay que entrar? Si hay un lugar donde uno puede ingresar y ahí están todas las tiendas. Ir cliqueando y viendo estas oportunidades de compra con menores precios. ¿Cómo accede la gente para comprar? Súper fácil. Es www.hotsale.com.py Y ahí hay más de 60 tiendas que en distintas categorías están organizadas como para que la gente pueda encontrar fácilmente lo que busca. Tenemos una sección, Samuel, de super ofertas que con un solo clic ya te lleva a la oferta con descuentos especiales. Tienes celulares, tienes electrodomésticos, calzados. Hay una serie de oportunidades así a un solo clic de distancia para que la gente pueda conocer también las super ofertas. En nuestro sitio web están todas estas empresas organizadas. Al abrir nada más está toda la lista por orden de aparición en nuestras tiendas. Y después más arriba hay unos botoncitos donde están las categorías. Como te decía, hay 18 categorías como para que la gente pueda encontrar desde calzado hasta artículos para el hogar y también inclusive estas juguetes. Y ahí una pregunta que te hace mucho. ¿Sí o sí tengo que tener una tarjeta de crédito? ¿Se puede hacer la solicitud y después me cobran en casa? ¿Cuáles son las modalidades de pago que siempre es importante también conocer para poder aprovechar estas ofertas? Tal cual. ¿Vos sabés que la mayoría de los sitios ha adaptado su plataforma como para que hoy tenga el cliente la posibilidad de comprar como mejor le convenga? Obviamente, digamos, hay inclusive con algunos marketplaces, descuentos especiales, obviamente, y oportunidades especiales con las tarjetas de crédito. Pero, por supuesto, la gente puede hoy comprar, por ejemplo, pagando contra entrega con su propia tarjeta a través del POS. Puede comprar pagando contra entrega eventualmente en efectivo. Y, por supuesto, también las empresas electrodomésticos dan oportunidad de que uno haga las solicitudes de crédito en línea. Y, obviamente, con el crédito aprobado se le lleva el producto a la casa. Y ahí recién firma los documentos. O sea, digamos, hay todas las modalidades disponibles hoy en nuestro Hot Sale como para que los clientes, o sea, las personas principalmente, puedan vivir una experiencia de compra digital con total seguridad. Y, por supuesto, con las ventajas que mejor puedan aprovecharla. Claro. Entiendo que esto comenzó hoy anoche. ¿Y hasta cuándo van estos días de ofertas? Arrancamos el lunes a medianoche y terminamos el lunes ya arrancamos. Estuve flotando los servidores, justamente los participantes, ya desde el día lunes. Y terminamos a las cero horas de este miércoles. Termina la promoción, así que la gente se tiene que poner la fila y meterle pata a full para poder encontrar disponible todavía todas las oportunidades de compra que están hoy exhibidas en el Hot Sale. O sea, todo el día de hoy a día noche, entonces, sería. Hoy está en martes, mañana miércoles hasta medianoche, ahí terminaría nuestro Hot Sale, entonces, a la medianoche del miércoles. A la medianoche del miércoles. Perfecto. No, buenísima la oportunidad. Eso para darnos tiempo, digamos, para aquellos que todavía no se enteraron, entonces puedan aprovechar para hacer sus compras. Y lo que han visto desde el lunes hasta hoy, me dijiste, los servidores se saturaron. Me imagino que eso es por el masivo ingreso de gente que está aprovechando estas ofertas. Vos sabés que los equipos de las más de 60 tiendas que participan, este Samuel, hemos trabajado con mucho tiempo de anticipación, más de un mes y medio, justamente preparando toda la parte técnica, viendo toda la parte operativa, como para que justamente el cliente pueda vivir una experiencia digital con total tranquilidad. Y como te decía, la saturación hoy es bienvenida porque todos están preparados para esa saturación. No cayó ninguna plataforma, todo está funcionando al pelo, no tenemos ningún registro de problemas. Así que estamos muy contentos porque se nota como los equipos profesionales de cada una de las empresas se preparan para esta actividad, para poder brindarle la mayor y la mejor atención a sus clientes en este día, en un formato 100% en línea digital, como para que vivan esa experiencia digital y puedan tener la certeza de que aquí en Paraguay, nuestras tiendas pueden brindar todos los servicios como en cualquier tienda internacional que ya están acostumbrados a comprar. Así que te puedo dar garantía de eso con total seguridad de que la experiencia va a ser muy positiva, mi querido Samuel. Sí, qué bueno. Ahora, otra que seguro también te habrán hecho y nosotros queremos trasladar también esa inquietud, el tema de la entrega. ¿Son a través del sistema de deliveries o hay también ese sistema en el que yo hago la compra y puedo ir a la tienda a buscar y retirar nada más? También el radio, donde, por ejemplo, si vive en Luque o vive en Lambaré o vive en Asunción o en Capiatá, ¿verdad? ¿Cómo está la cuestión de la entrega de los productos, Gustavo, para que la gente también pueda saber cómo aprovechar estas ofertas? Es súper importante lo que mencionas porque justamente esa es una de las preguntas que más recibimos, si es que podemos entregar en todo el país. El año pasado, solo para una referencia, hay 267 distritos en el Paraguay, digamos, de entrega. Nosotros entregamos en 220 distritos. O sea, prácticamente llegamos a todo el país con entregas. Así que esta edición del Hot Sale yo estoy seguro de que no va a ser la excepción en términos de poder llegar a cualquier punto del país. Sí, por supuesto, en la zona metropolitana tenemos entrega, digamos, certificada, inclusive en el mismo día del pedido. O sea, ya muchas tiendas hoy tienen ese servicio de manera que el cliente pidió a la mañana, a la tarde, ya tiene la casa o pidió a la tarde, a la noche y ya está en su casa. Realmente hay ese tipo de servicios. Y si no, yo te doy seguridad que en menos de 48 horas vamos a estar en cualquier punto del país con las entregas de los diferentes productos que están ofreciéndose hoy en el Hot Sale. Qué bueno. En lo que han podido observar en estos primeros días de feria, ¿cuáles son los productos que más la gente está demandando? Porque me hablaste de tienda de ropa, me hablaste de alimentos. No sé si también la cuestión de la electrónica está presente. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo que la gente más está interesada? O por lo menos lo que más, no sé si tienen una forma de medir, cliquearon la gente como para ir mirando las ofertas. Mira, lo que estamos notando, por lo menos en términos de tráfico, como siempre, es el tema de que la gente busca las ofertas electrónicas, celulares y electrodomésticos. Normalmente en primer lugar quizás son la preferencia, digamos, del consumidor. En segundo lugar estamos viendo todo lo que es ropa, calzado, o sea, todo lo que es moda. De alguna forma estamos viendo que tiene un movimiento interesante. Y en tercer lugar te diría todo lo que tiene que ver con la parte de cosmética, perfumería. Este está teniendo un impacto muy, muy notorio en este tiempo. Yo creo que vamos a tener todavía muchas sorpresas porque todavía, como te digo, estamos a mitad del Hot Sale. Así que seguramente para el cierre vamos a ver un poco cuál es el ranking. Pero normalmente por tickets de compra suelen ser los electrodomésticos, las electrónicas y los celulares los que lideran un poco las ventas durante esta temporada. Así es. ¿Tienen una estimación de, en base un poco a lo que están observando desde que arrancó esta feria, de cuánto se estaría moviendo en términos de ventas, en volumen de ventas en esta oportunidad? Y tenemos una meta. El año pasado con 50 tiendas, hoy tenemos más de 60, llegamos a 1.300.000 dólares. Este año nuestra meta es llegar por lo menos a 2 millones de dólares, 1.800.000, 2 millones de dólares. Así que creemos que es factible. Estamos viendo, como te digo, un muy buen comportamiento de la gente en visitas. Pero, por supuesto, la conversión o el resultado de venta nos van a contar nuestros participantes después de la finalización del Hot Sale. Pero estamos muy entusiasmados porque vemos que la gente sigue confiando o continúa ese crecimiento en la confianza de los sitios nacionales. Y es lo que queremos. Que la plata se quede acá en Paraguay, que no se vaya afuera, que le demos trabajo a nuestra gente y que, por supuesto, que vivamos dentro de toda una experiencia de compra en línea segura y conveniente. Un dato, Gustavo, así que por eso te hago la siguiente pregunta. En términos de visitas, ¿cuánto fue lo que habían reportado el año pasado? Si es que tienen el dato y más o menos lo que están teniendo este año como para tener una idea del volumen que se podría alcanzar al cierre de estas jornadas de feria. Mira, vos sabés que el reporte que tenemos de los socios del año pasado nos indica que en términos de visitas recibieron lo que reciben en un mes promedio tres veces más. Imagínate, o sea, que te entran al local, lo que entran en un mes tres veces, o sea, tres meses de local en tres días. Eso hemos tenido reportes de varias de las tiendas del año pasado. Este año creemos que la dinámica va a ser similar, inclusive superior. Entonces estamos creyendo que en promedio, como mínimo, en esos tres días una tienda va a tener el 100% de venta de lo que tiene en un mes. Eso es un poco la expectativa que estamos teniendo con este hot sale. Así que yo creo que los números van a ser muy positivos en este hot sale. Vemos también de que las instituciones financieras se han puesto las pilas. Muchos de ellos están dando con diferentes tarjetas oportunidades también para la gente. Y por supuesto, hay una dinámica espectacular en el ámbito electrodomésticos, Samuel, porque la gente puede solicitar el crédito en línea. Entonces eso también es algo que es una innovación aquí de Paraguay, que yo creo que va a facilitar también de que mucha más gente haga transacciones en este tiempo. Así que yo creo que en visitas y conversiones vamos a tener una linda sorpresa de aquí a poco. Bueno, acá me están preguntando en redes sociales que están siguiendo la entrevista, sí, a fin de año, por la fiesta del fin de año, ¿por qué no hacen un hot sale para aprovechar que la gente tiene más plata con el aguinaldo? Dicen. ¿Hay posibilidades de eso? Sí, de eso que nosotros hacemos en noviembre, nuestro Cyber Day. Quizás, un buen punto, ya hemos tenido intención de hacer en diciembre, el asunto es que hay tantas campañas, digamos, activas en diciembre, entonces por eso hacemos un poquitito antes, como para que la gente se prepare también y viva esa experiencia de compra en línea a través de nuestro Cyber Day, que este año va a ser el 3, 4 y 5 de noviembre. Así que tenemos, yo creo, en los dos periodos del año, mitad del año y fin de año, hay experiencia de compra en línea, así que hay que prepararse ya aquí a poco para el Cyber Day que va a ser en noviembre. Bueno, el Salve Cyber Day. Bien, parece, al hacerlo en noviembre, parece una especie de Black Friday. Sí, tal cual, así mismo, nos preparamos un poquitito antes del Black Friday como para que la gente compre primero en línea y pueda vivir esa experiencia, como te digo, de generar oportunidades a través de Internet. Excelente. Yo recuerdo la última que habíamos tenido, estabas en el Parlamento con esta cuestión del proyecto de ley sobre uso de los datos y aprovechando que estamos charlando, quería consultarte si eso pudo avanzar, si cómo estamos también en esa iniciativa que estabas trabajando con otros equipos de gente también que están en este tema del comercio electrónico, Gustavo. Justamente el día de ayer hubo una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología para hablar sobre la ley justamente de protección de datos. Yo justo no pude estar en esa reunión, pero fue gente de otros miembros de la Cámara y este día jueves tenemos una reunión intergremial donde vamos a analizar justamente lo que se trató en esa reunión en Cámara de Diputados porque estamos previendo de que en lo posible con esta nueva legislatura podamos sacar ya esta ley que es muy importante para que podamos tener otra imagen de Paraguay al mundo en términos de la protección de los datos de la gente que utiliza todo lo que tiene que ver con medios digitales. Para actualizar un más, el proyecto entonces... Está en mesa, o sea, está siendo analizado por las diferentes comisiones en Cámara de Diputados, pero todavía no tuvo tratamiento en una sesión plenaria. Pues entiendo que es así, Samuel. Ayer fue una reunión, digamos, con la Comisión de Ciencia y Tecnología para que podamos, ellos nos puedan presentar y nosotros al mismo tiempo presentar también nuestras objeciones o sugerencias y los diferentes gremios. Nosotros en conjunto con la Cámara Fintech hemos participado también de esa reunión y el jueves tendremos un poco el reporte de nuestros representantes en esa reunión y lo que fue también tratado en Diputados para que podamos ir evaluando y ver qué acciones o qué movimiento o qué gestión podemos ir haciendo en conjunto para poder lograr este objetivo. Bueno, me imagino que el objetivo es que este año se pueda finalmente aprobar en ambas cámaras este proyecto de ley, Gustavo. Yo creo que sí, porque ya lleva mucho tiempo en estudio, entonces para nuestro criterio es fundamental que podamos ir justamente logrando estos hitos que, como digo, siempre van a generar un nivel de confianza mayor en nuestro propio ecosistema y, por supuesto, en nuestra imagen internacional también de que vamos avanzando en materia de seguridad de datos que es tan importante. Y fíjate también que está la ley de servicios de confianza que fue promovida también en diciembre, así que hay muchos temas digitales que vamos a ir tratando durante este periodo legislativo, así que estamos convencidos que todo esto va a ser muy positivo para nuestro país. Bueno, solamente para recordarle a la teleaudiencia que está siguiendo también el programa, el proyecto de ley de protección de datos en unas pocas líneas, ¿qué es lo que plantea y por qué es tan importante, Gustavo? Principalmente lo que plantea, digamos, el hecho de la seguridad en la administración de los datos de las personas en donde hay que tener ciertos cuidados como para que las plataformas que registran los datos, cuando vos estás comprando en un sitio web, estás poniendo todos tus datos de tarjeta de crédito, tus datos que tienen que ver con dónde está tu casa, etcétera, digamos, información personal del cliente que, obviamente, si no se tienen los cuidados correspondientes para la administración correcta de esos datos, es muy probable que uno pueda eventualmente perderlos. Por el otro lado también, todo lo que tenemos de, si vos te fijas, mucha gente de repente nos contacta al celular y nosotros nunca le dimos el teléfono ni nunca le dimos datos nuestros, entonces también hay forma de que el consumidor se pueda defender ante esas situaciones y hacer un reclamo correspondiente como para que pueda verse inmediatamente protegido en esa información personal que eventualmente está disponible en el mercado. Entonces, hay cuestiones que protegen, por un lado, al consumidor y que obligan a la empresa, en este caso, a tener los cuidados y niveles de seguridad requeridos para que toda la información que circule en la red sea una información curada, sensible, bien cuidada y con justamente los procedimientos correspondientes para eventualmente nosotros poder atender un reclamo del consumidor. O sea que hay varias cuestiones muy importantes ahí. Claro, y ahí me parece también fundamental el hecho de que como hay un vacío legal, son nuevas tecnologías que se establezca de la prohibición de la venta de esos datos que son datos que muchas veces la empresa adquiere porque es su cliente, su cartera de cliente, pero son datos personales del cliente que en algunos casos llegamos a saber que finalmente se condensan en discos y se terminan vendiendo. Entonces, eso también sobre el tema de la comercialización de esa información también plantea este proyecto. Sí señor, así mismo, esos son temas muy importantes, inclusive vos fijate que en redes sociales voy a encontrar de repente que se ofrecen datos, te vendo la base de datos de tal telefónica, los datos, son cuestiones muy importantes que hay que cuidarlas y yo creo que con esta ley vamos a tener justamente el marco jurídico que nos permita protegernos un poco de toda esta circunstancia negativa que lo que hace obviamente al mercado internacional es no darnos un nivel de seriedad que requerimos justamente para que inclusive inversiones extranjeras y otros negocios se puedan desarrollar desde Paraguay. Totalmente. Gustavo, aprovechando, deseamos mucho éxito para la feria que están desarrollando, ojalá se les llegue a esa meta de 2 millones de dólares en volumen de negocio para beneficio de las empresas, pero también para beneficio de todo ese ecosistema de comercio electrónico que está cada vez creciendo más en nuestro país. Así es. Hay un gran desafío, Samuel. Como dijiste, te gustan los números. El Ministerio de Industria y Comercio había presentado un informe recientemente acerca de la cantidad de empresas activas con RUC que rondaba 278 mil empresas y nosotros tenemos hoy empresas que pueden hacer comercio electrónico con Virtual Post cercano a las 2 mil empresas. Entonces, imagínate que tenemos muchísimo por crecer todavía en materia de comercio electrónico y esto va a ayudar muchísimo también a la formalización, a la oportunidad de nuevos negocios y a transformar un poco nuestra manera de hacer compras a través del dinero digital. O sea, digamos, hay mucho por crecer y hay una linda oportunidad en el mercado paraguayo en este momento. Justamente por la cuestión que mencionaste de los números nomás. Recuerdo que en la nota anterior que habíamos tenido me hablabas de más de mil millones de dólares, era la proyección, digamos, al cierre del 2023. ¿Esos números se mantienen? Sí, señor. 1.300 es nuestra estimación para este año y creemos que vamos con tranquilidad a llegar a ese número porque estamos viendo, como te digo, un crecimiento sostenido. Fíjate que de repente uno mira al mercado y dice, bueno, pero el mercado está retraído, hay inconvenientes. ¿Cómo van a llegar a ese número? Pero lo que estamos viendo, Samuel, es quizás un cambio en el comportamiento de compra del consumidor en donde dice, ok, listo, por ahí estoy gastando menos, pero estoy prefiriendo hacer la compra en línea. Entonces, por eso creemos de que nuestros números se van a mantener porque hay un cambio de hábito en el consumidor paraguayo y eso es muy positivo para lo que tiene que ver con el ecosistema digital. No hablamos ahí, como te digo, de ver si creció o no creció la economía. Lo que sí vemos es ver en este caso de que el ecosistema digital sí está creciendo. Y abusa que hay un tema para cerrar nomás que me parece interesante, ¿verdad? Que se puedan esos números de comercio tradicional juntar, digamos, con lo del comercio electrónico como para tener una visión global de cómo realmente está el consumo. De lo contrario, el dato oficial nos habla, parece, de una contracción del consumo. En realidad no es que se está comprando menos, sino se está comprando a través de otro canal, ¿verdad? Y tenemos una visión errada de lo que está pasando en la economía. Tal cual, es así mismo. Eso estamos notando y quizás, digamos, en el próximo estudio que vamos a hacer, en el 2024, podamos incorporar un poco ese análisis también para ver un poco cómo se comportó la economía en general y cómo el comercio electrónico impactó también en este cambio hábito del consumidor. Excelente. Gustavo, siempre un gusto poder conversar contigo. Mucho éxito con la feria. Gracias, Samuel. Gracias por el apoyo de Cinco Días. Y a no olvidar, www.hotsale.com.py hasta mañana a las cero horas que termina nuestra promoción. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gustavo, que es presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, www.hotsale.com.py. Es la página para que ustedes puedan ingresar. Hay 60 empresas que hacen venta en línea, ya lo dijo, en productos, por ejemplo, de tiendas de ropa, electrónica, perfumería, incluso hasta alimentos. Y que están, en algunos casos, con hasta 60% de descuento el día de hoy. Esto parece como una publicidad. En realidad lo hicimos porque nos parece sumamente interesante la propuesta, ¿verdad? Y que hay que aprovecharla. Y lo otro, lo de la cuestión del proyecto de ley de datos, de protección de datos. Es tan importante ese proyecto de ley que vamos a seguir dando seguimiento. Esperemos que este año se pueda aprobar en Cámara de Diputados ya la media sanción y que pase al Senado, incluso si se puede ya sancionar completamente, sería realmente un paso fundamental de protección para el usuario, era para los que nos gusta hacer estas compras de manera electrónica. Tenemos el monitor global. ¿Les parece? Vamos a mirar cómo se estuvo comportando el mercado internacional en materia de precio del petróleo. El precio del petróleo ha disminuido casi en un 30% en lo que va del último año. Y en contrapartida, los precios a nivel local, lastimosamente, no han estado acompañando de esto que está ocurriendo con el precio del petróleo. Fíjense que el precio del petróleo cotizó en junio a 70 dólares por barril. Representa una variación interanual de menos 38.3%. Uno dirá, y esto es lo que dicen, digamos, las empresas distribuidoras, sí, pero el precio del petróleo no está siempre alineado o no corre al mismo ritmo que el precio de los derivados del petróleo, que ahí son los datos que nosotros todos los días miramos. Sin embargo, fíjese, 38% el precio del barril. Pero usted sabe cuánto ha disminuido también el precio de los derivados, que es lo que finalmente compran nuestros distribuidores. 33%. Es decir, el barril disminuyó 38%, sus derivados disminuyeron en el último año, al cierre del primer semestre, en un 33%, y los precios a nivel local, ¿cómo estuvieron? Y bajaron solamente 6.9%. La brecha es demasiado grande. El precio del dólar se mantuvo relativamente estable con las intervenciones que hizo el Banco Central. La navegación está siendo sumamente normal, gracias a que aumentó el nivel de los ríos, y el precio de los frentes también se ha estabilizado. Con lo cual, hay todo un escenario para pensar en que la reducción del precio para el mercado local tuvo que haber sido mucho más bajo de lo que estamos observando. Las variaciones son muy grandes, las diferencias son muy grandes. Imagínense ustedes 6.9% solamente de reducción de los precios a nivel local, frente a 33% de reducción en el mercado internacional, que es lo que compran los importadores, y 38% del crudo. Llama la atención. Y es un llamado a atención también para, sobre todo, la petrolera estatal, porque el mercado no podemos regular. Sería incorrecto que exista una regulación sobre los precios que pueden friquear las empresas. Pero sí sería ideal que la empresa del Estado, en este caso Petropar, reduzca y acompañe los precios conforme se está viendo en el mercado internacional. Nos hablaban de que tenían un sobrestock, como siempre. Pero hay que recordar que los stocks, en el caso del petróleo, se van reemplazando cada 15 o 20 días como máximo. Con lo cual, hay un espacio sumamente grande como para pensar de que el petróleo, o los combustibles que se están vendiendo ahora, en realidad ya lo están comprando hace muchos meses atrás, con precios mucho más bajos de los que hemos observado por lo menos desde hace un año. Tema para poner sobre la mesa y decir, señores, en realidad hay que fijarnos en la cuestión del precio de los combustibles porque es uno, o sea, es el segundo principal rubro que más impacta en el gasto mensual de las familias. Y los números nos muestran que la reducción de los precios internacionales han sido extraordinariamente más altos o mayores que la reducción que se ha hecho en el mercado local. ¿Que ha bajado el precio? Ha bajado el precio. Pero no en los niveles como estamos viendo en el mercado internacional. Así que este es un tema que queríamos poner en nuestro monitor global sobre la mesa porque es oportuno siempre llamar la atención también sobre cómo está el mercado y cómo debería por lo menos estar hoy los precios. El gobierno ya anunció, el futuro gobierno por lo menos anunció que el 15 de agosto, una vez que asuman, van a revisar estos números y eventualmente si se dan los presupuestos como estamos hablando, Petropar por lo menos sería uno de los primeros que estaría reduciendo el precio en el mercado local. Lo cual me parece que conforme a los datos que observamos nosotros en el mercado internacional, hoy el escenario da como para pensar de que los valores deberían estar por lo menos un poco más bajos de lo que estamos hoy pagando por cada litro de combustible que compramos. Antes de despedirnos, te recuerdo que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del paseo Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia de Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663. Y podés optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas para asesorarte, desde bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Ingresá a nuestra página web www.avalon.com.py e informate más sobre todas estas ventajas y beneficios, porque hoy es el momento de invertir. Y con Epson tenemos las impresoras multifunción Epson Ecotamp, que tiene una app que se llama Smart Panel y permite que tu teléfono celular se convierta en un centro de escaneo e impresión. Ecotamp de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registrás tu impresión en la página web de Epson, tenés dos años de garantía. Ingresá ya a la página web www.epson.com.py. Con esto ponemos punto final a nuestro monitor económico del día de hoy. Les invitamos a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros a partir de las 10 de la mañana, aquí en el Canal 5 Días.